Oraciones básicas en la escuela. Yo como con el tenedor en el comedor. Yo bebo agua del vaso. Yo quiero ir al baño. Yo cuelgo la bata en el perchero. Yo me pongo la bata. Yo me quito la bata. Yo saludo a las personas del colegio. Yo escucho a la profesora. Yo leo un libro en clase. Yo voy por la calle. Yo subo las escaleras del colegio. Yo bajo las escaleras del colegio. Yo juego con la muñeca en clase. Yo recojo los juguetes en clase. Yo me levanto de la silla. Yo me siento en la silla. Yo hago un puzzle en la mesa. Yo me lavo las manos con agua. Yo me seco las manos con la toalla. Yo me pongo en la fila. Yo pinto en una hoja. Yo corto el papel con las tijeras. Yo pego papeles de colores en una hoja. Yo escribo con un lapicero. Yo miro el ordenador en clase. Yo tiro el papel en la papelera amarilla. Yo cojo el rotulador negro. Yo cojo el papel con mi nombre. Yo pongo gómez en la pared. Yo guardo el cuaderno en mi bandeja. Yo juego en el recreo con mis amigos. Y que paso las manos con mis amigos. Gracias.